Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9s vs el Honor 20, entonces comencemos. INTRO Antes de seguir con el video te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. Empezando por el exterior del teléfono, el Huawei Y9s sigue una forma muy familiar. El dispositivo tiene bordes redondeados emparejados con una parte posterior curva. En cuanto a los materiales, toda la parte trasera es de cristal pulido, mientras que el chasis envolvente es de plástico. Al inspeccionar el teléfono desde la parte delantera, se obtiene un acabado perfecto sin ningún tipo de notch, algo que nos brindará una experiencia visual muy por encima de lo habitual. Hay un pequeño bisel en la parte superior donde Huawei ha logrado encajar el altavoz de llamadas. En general, el frente es casi todo vidrio y esto hace que sea una gran experiencia de inmersión, como lo dije anteriormente. La experiencia en mano es buena, pese a tener un peso por encima de lo normal y puede que lo sientas incómodo inicialmente, pero creo que este es el precio que paga el terminal por las características que lleva. Por otro lado, el dispositivo en la parte inferior tiene el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el conector jack para tus auriculares, lo normal por el momento. Para el resto del teléfono, la parte trasera lleva una pieza de vidrio sólido que tiene una protuberancia de cámara integrada en la parte superior izquierda. Ese particular diseño no es nada molesto y si colocas el Y9S en posición horizontal, el teléfono no se tambalea, a pesar de tener un poco salido sus sensores de cámara trasera. Aunque claro, esto no es tanto como en otros dispositivos, que ya hemos visto en el canal. Algo que varía en este Y9S es la ubicación del lector de huellas, ya que no se va a encontrar ni en la parte trasera ni mucho menos en su pantalla. Este teléfono lo integra en su lateral derecho. Además, este lector tiene una doble función porque a su vez se usa como botón que te permite prender o bloquear el celular. En sus dimensiones nos encontraremos con 163.1 x 77.2 x 8.8 mm de grosor y un peso de 206 gramos. El diseño es uno de los puntos destacados del Honor 20 y es que el terminal se mete de lleno a la tendencia de toda pantalla, apostando por una especie de agujero en la esquina superior izquierda donde alojará la cámara frontal, logrando así la eliminación del tan odiado notch. El trabajo de compactación es excelente y consigue que el tamaño total resulte sorprendentemente compacto para llevar una pantalla de más de 6 pulgadas. Además, el uso de plástico hace que sea bastante ligero, lo que facilita todavía más su uso. Este terminal no se libra del problema del marco inferior, el cual es más ancho que el resto, pero a pesar de este detalle tiene un diseño bastante elegante. Algo para tener en cuenta es que este dispositivo no posee resistencia al agua, así que debes tener especial cuidado con esto. En su parte posterior tendremos que su acabado superficial logra crear un doble reflejo que no pasa desapercibido. En el Honor 20 tendremos que el botón de control de volumen y lector de huellas se encuentre en su lateral derecho. Punto que debemos resaltar, pues el dispositivo modifica radicalmente la ubicación de su sensor si lo comparamos con referencias anteriores claro está. La rapidez de respuesta y la precisión al identificarnos es lo que más sorprende, literalmente apenas hay que rozarlo para que desbloquee. Siento que este lector de huellas en la posición lateral es incómodo y tardarás un par de días en acostumbrarte a ello. Además, este sensor es tan sensible que a veces se ha desbloqueado el móvil sin querer, incluso llevándolo en el bolsillo. Otro fallo de diseño importante es que el dispositivo elimina el conector jack de 3.5 milímetros para los auriculares, que pese a las muchas quejas de los usuarios sigue siendo una de las nuevas normas entre los teléfonos más recientes. Por suerte, el teléfono incluirá en la caja un pequeño adaptador, por lo que podremos seguir haciendo uso de nuestros auriculares con un molesto accesorio. Sumado a esto, algo positivo es que el terminal cuenta con un puerto USB tipo C en la parte inferior junto a su altavoz que funciona adecuadamente. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.3 x 74 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. PERSONALIZACION El Huawei Y9S tiene un procesador de ocho núcleos Kirin 710F que corre a 2.2 GHz, además cuenta con la GPU Mali-G51 MP4. En mi uso diario, lo encuentro más que capacitado para manejar la mayoría de las aplicaciones y procesos sin ningún tipo de inconveniente. Podrás consultar las redes sociales, ver videos, redactar correos, hacer llamadas entre otras sin problemas de retraso o ralentización. La multitarea funciona bien gracias a la amplia RAM y generalmente no hay problema si tienes abiertos muchos procesos al tiempo, pero te recomiendo que cuando estés jugando si la cierres para mejorar la experiencia. Ya en pruebas más pesadas, el celular es capaz de manejar PUBG Mobile y Call of Duty en las configuraciones más altas. El Y9S presenta GPU Turbo 3.0 de Huawei que está destinada a mantener velocidades óptimas de cuadros por segundo en ciertos juegos claro está, pero por lo menos con el PUBG Mobile no presentó lag en ningún momento. Lo único que sí pude percibir es que con la configuración más alta, el teléfono tiende a calentarse rápidamente, pues empecé a notar como aumentaba la temperatura luego de 15 minutos en el juego. Por eso si eres una persona que se dedica a jugar, tal vez este dispositivo no esté hecho para ti y debes invertir un poco más. Otra de las características más destacables del Honor 20 es la inclusión del procesador Kirin 980 de 7nm, que con 8 núcleos y una velocidad máxima de 2.6GHz se establece como uno de los procesadores más potentes de Huawei. A esto hay que sumarle el acompañamiento de una GPU Mali-G76, que de nuevo contará con la ya recurrente opción de mejora de rendimiento mediante la tecnología Turbo 3 de Honor. En cuanto al desempeño general del terminal, este anda más que sobrado. Lejos quedaron los días en los que las interfaces de Android mostraron un lag apreciable, pues los menús de este Honor se mueven muy bien. Ya en aplicaciones cotidianas como WhatsApp, procesador de texto, entre otros, funcionará de la mejor manera posible. Además, con los juegos más demandantes como PuffMobile o Asphalt 9, aún teniendo los gráficos en buen nivel funcionan adecuadamente. Se calienta un poco, pero nada preocupante. BATERIA DE LA CAPACITADO La capacidad de batería del Huawei Y9s es de 4,000 mAh y es compatible con carga de 10W. Bajo condiciones de alta exigencia y uso constante, tiene una autonomía que se mantiene a lo largo del día y un poco más, pero en situaciones de uso menos frecuente, casi sin usarlo, puede durar hasta los dos días. Algo que me hubiese gustado que mejorara el terminal es que tuviera un voltaje de carga superior para poder tener una mejor experiencia y menos tiempo conectado al tomacorriente. Pero bueno, con este terminal esto no será así. Por otro lado, en la prueba que hacemos en el canal, la cual consiste en visualización de contenido con brillo y sonido al máximo, el celular nos dio un tiempo de pantalla activa de 7 horas, algo que sin duda se encuentra un poco por debajo de lo que hace en dispositivos como el Redmi Note 9 Pro y que por el rango de precio podría competir con este terminal. La batería del Honor 20 se quedará en 3,750 mAh, una cifra que no logra superar la barrera de los 4,000 mAh donde se han dirigido muchos de sus rivales más directos. Además, juega con la ventaja de que su pantalla Full HD no consume mucho de su batería. En el día a día conseguimos llegar al final de la jornada y es posible estirar la carga al día y medio sin demasiado esfuerzo. Pero en periodos de uso más intenso tuvimos que conectar el dispositivo al tomacorriente en la noche, pero en ningún caso me ha dejado tirado a mitad del día. Según los datos de uso, el tiempo de pantalla estará en torno a las 5 horas. Con respecto a la carga, el Honor 20 viene con cargador rápido integrado y va bastante bien. En nuestras pruebas con 30 minutos de carga hemos llegado al 55% y para alcanzar la carga completa hay que esperar 1 hora y 10 minutos aproximadamente. PERSONALIZACION En la parte frontal del Huawei Y9S nos encontramos con biseles bastante delgados que dejan todo el protagonismo al panel LCD de 6.59 pulgadas que ofrecen una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080, un formato de 19.5 a 9 y una relación de pantalla-cuerpo del 91%. También tiene una buena densidad de píxeles con 391 y cuenta con una paleta de 16 millones de colores. Todas estas características, sumadas al hecho de que el Huawei Y9S no presenta agujeros ni notch, hacen que este terminal sea uno de los mejores en cuanto a experiencia inmersiva. Ya otra cosa será la calidad del panel, lo cual hablaremos a continuación. Gracias a que la empresa insertó un panel LCD, no esperes tampoco colores 100% impactantes, ni tampoco negros tan profundos como en los paneles AMOLED, que son los mejores hasta el momento. Pero a pesar de esto, los detalles son decentes, el texto se aprecia con claridad y la saturación de color es más que suficiente para poder apreciar adecuadamente contenidos audiovisuales, ya sea en YouTube o Netflix. Y hablando de YouTube, te recuerdo que este dispositivo aún es compatible con los servicios de Google y podrás instalar todas sus aplicaciones. Te lo menciono ya que por problemas con Estados Unidos, los últimos lanzamientos de esta compañía no cuentan con este servicio. En el Honor 20 nos encontraremos con una gran pantalla de 6.26 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 y una densidad de 412 píxeles, además de tener un diseño full view con una característica de pantalla cuerpo de hasta 91.7 por ciento. Todo ello gracias a unos biseles laterales y superior muy delgados, solo perturbados por un pequeño marco en la parte inferior y la inclusión de un pequeño orificio de 4.5 mm situado en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde se alojará la cámara frontal. Con respecto a la experiencia visual, debemos decir que la pantalla del Honor 20 cumple con lo necesario. No es AMOLED ni tiene resolución Quad HD, pero ofrece una nitidez más que suficiente y el nivel de brillo permite la visualización en exteriores sin problema. Con todo esto, no deja de ser uno de los apartados donde se han aplicado los recortes necesarios para poder ajustar su precio. Este terminal también permite ajustar la temperatura, cambiar la resolución entre el HD Plus o Full HD Plus y ocultar el agujero de la cámara frontal, oscureciendo la parte superior de la pantalla. PANTALLA El Huawei Y9s tiene una configuración de cámara trasera triple que incluye una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, un sensor secundario ultra ancho de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y finalmente una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4. Este celular al estar potenciado con inteligencia artificial tiene la capacidad de reconocer la escena que tiene al frente para ajustar los parámetros automáticamente y brindar el mejor resultado. Durante las pruebas reconoció con rapidez y casi siempre con precisión la imagen a fotografiar y los resultados obtenidos fueron buenos sin llegar al punto de la excelencia. En diferentes momentos del día, tanto mañana, tarde y noche, la cámara se desenvolvió adecuadamente, sobre todo en entornos con buena iluminación natural. Sin embargo, el trabajo más resaltante fue la función modo noche, regalando imágenes nítidas, bien iluminadas y con poco ruido. Con respecto a la cámara selfie, esta cuenta con sistema retráctil como se mencionó anteriormente. Este sensor es de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2. El mecanismo motorizado no tarda casi nada en salir, por lo que aporta positivamente en esos momentos donde queremos sacar una fotografía al instante. La calidad también es buena, brindando bonitos desenfoques y colores equilibrados. Lo único que te puedo recomendar con esta cámara es que tengas mucho cuidado con el polvo, ya que esto puede traer problemas con el tiempo e incluso dañar el sistema de su cámara frontal. De igual forma, por el mecanismo que cuenta, el dispositivo no puede llevar reconocimiento facial, por lo cual la seguridad se queda en manos del lector de huellas y los convencionales, ya sea el número pin o el patrón. El Honor 20 contará con la configuración cuádruple para las cámaras, un sensor principal Sony de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, una lente gran angular de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor teleobjetivo de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 y una lente para capturas macro de 2 megapíxeles con igual apertura focal de 2.4. Y es que el punto fuerte de estos teléfonos es sin duda su potencia de captura de imágenes, aumentada por el uso de una potente inteligencia artificial. El módulo de la cámara sobresale un poco en el chasis, no demasiado pero sí suficiente para que el móvil quede algo torcido al colocarlo en la mesa y que de paso se arañe un poco. En cuanto a la cámara frontal contaremos con una potente lente de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0, que se sitúa dentro de un pequeño orificio de 4.5 milímetros situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Así pues, los resultados de las cámaras traseras resultan en una combinación de pequeños aciertos y errores, y es que pese a contar con una lente de 48 megapíxeles, en muchas ocasiones no logra un resultado tan bueno como el esperado. Sin embargo, si bien los resultados nos dejaran unas impresionantes imágenes de hasta 3 mil x 4 mil píxeles con un gran margen para ampliar las fotografías al exportarlas a un ordenador, si utilizamos el zoom del teléfono para tomar las capturas, nos encontraremos con muchos recortes modificados gracias a su procesamiento. Algo que también pasa con la lente para macros, cuyas fotografías nos muestran en algunas ocasiones una resolución menor. Por último, las cámaras traseras del Honor 20 cuentan con la capacidad de grabar videos de hasta 1080 a 60 fotogramas por segundo o hasta los 4K y 30 fotogramas por segundo, ambos respaldados en esta ocasión por una estabilización de software que nos dejará unos resultados de aspecto profesional. Y para finalizar tenemos que el terminal cuenta con un reconocimiento facial que funciona adecuadamente, tal como es costumbre en terminales fabricados por Huawei. Para el Huawei Y9s nos toparemos con una única versión de 6GB. Nos hubiese gustado que el dispositivo aportara diferentes variables en cuanto a RAM para dar versatilidad al dispositivo. Para el Honor 20 nos toparemos con una única versión de 6GB Y9s al igual que en su RAM contaremos con una única versión de 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Honor 20 al igual que en su RAM contaremos con una única versión de 128GB que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD. El Huawei Y9s le gana al Honor 20 en Diseño, Batería, Pantalla y Precio Por su parte, el Honor 20 le gana ampliamente al Huawei Y9s en los siguientes aspectos Procesador y Cámara En los aspectos que empatan son RAM para mi almacenamiento. En este video tuvimos una comparativa entre dos dispositivos de una misma empresa, en donde el celular más económico logra vencer al otro, con aspectos interesantes como lo es una pantalla completa y una batería de larga duración por parte del Huawei Y9s. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. ¡Hasta pronto amigos!